¡Ahora! Hola Dauer, muy buenos días y vemos en imágenes las autoridades que ya culminaron este gabinete regional, esta reunión encabezada por el presidente de la república Gabriel Boric en este minuto se está probando el audio en el podio donde el mandatario en algunos minutos más va a bajar a dar sus primeras declaraciones oficiales a los medios de comunicación presentes tanto nacionales como regionales sobre las conclusiones de este gabinete regional. Una actividad que el presidente suele realizar en todas sus visitas a las regiones de nuestro país donde recoge las principales preocupaciones, conclusiones de los representantes populares, de las autoridades de la zona sobre las necesidades de la Araucanía en este caso específicamente teniendo el foco en la seguridad, también la inversión que son parte de los dos temáticas que se van a realizar anuncios por parte del presidente de la república. Nos informaron hace algunos minutos que esto ya había terminado, que el presidente de la república va a bajar en los próximos minutos en su segunda actividad oficial, eso porque hoy día aterrizó muy temprano acá en las regiones de la Araucanía, en el aeropuerto de la Araucanía, eso de las siete y media de la mañana. Y de ahí tomó su comitiva para dirigirse a una reunión con el gobernador regional, el gobernador Luciano Rivas, en la primera cita oficial con una autoridad acá en la zona. Un gobernador que le dio a conocer las distintas preocupaciones que se tiene respecto de lo que sucede acá en la zona en materia de seguridad y también aprovechó de solicitarle este respaldo, este patrocinio al proyecto de ley de reparación a las víctimas de violencia terrorista. Así se denomina el proyecto que le entregó el gobernador regional al presidente de la república. Posteriormente tuvo una reunión con los alcaldes de Cautín, una actividad a la que después de eso el presidente llegó hasta acá, hasta el pabellón Araucanía para sostener esta reunión del gabinete regional. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del gobernador Luciano Rivas, sobre todo señalando que hay diferencias en cuanto a los conceptos entre lo que él piensa, recordamos que el gobernador es un signo político distinto al presidente de la república desde la oposición de Evópolis sobre el tema del concepto terrorismo. ¿Cómo eso? Porque el gobernador ha emplazado al presidente de la república a reconocer que en la Araucanía hay hechos denominados como actos terroristas y sobre eso entonces tuvo declaraciones también durante esta jornada. Lo pasamos a revisar. Tenemos algunas diferencias con el presidente. Yo creo que aquí los actos que hemos visto en las últimas horas, donde además se amenaza en primer lugar que se va a realizar estos atentados, donde hay una presión que es política y que después lleva a un tema de violencia. Para mí esto constituye actos de carácter terrorista y así lo planteo. Tenemos discrepancias desde el punto de vista conceptual, pero también me queda claro y debo reconocerlo que hay una voluntad del presidente de avanzar en poder desarticular también estos grupos y poder avanzar y diferenciar lo que puedan ser las demandas del mundo mapuche, que son muy distintas a lo que estamos viendo hoy día con estos grupos que están dañando nuestra región. Sí, una visita oficial desde el mandatario a la que no asistió sola la región de la Araucanía, acompañado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toda, también por la ministra de las Express, Analia Uriarte, y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quienes van a ser justamente los que van a liderar los distintos anuncios que va a realizar el presidente de la república en temas de seguridad, también en temas de inversión a través del plan Buen Vivir. Pero el presidente de la república hizo mención respecto de los distintos temas que se van a realizar acá en la zona a su inicio de este gabinete regional en el pabellón Araucanía, y él se refirió a lo que está sucediendo acá en la zona, señaló que está una visita del jefe de estado como presidente de la república en un lugar donde justamente el estado ha abandonado, y por ende se requiere de este diálogo y de estos anuncios para darle un reimpulso a la zona en los temas que ya hemos mencionado. Escuchemos también al presidente de la república cuando encabeza a ver esta reunión de gabinete regional con estas palabras. Acá no basta con echarle la culpa al gobierno anterior de problemas de muchos años que se vienen arrastrando. Hoy día esos problemas son nuestra responsabilidad porque nosotros somos gobiernos, pero además en la región de la Araucanía daba sus particularidades, yo evidentemente hoy día como jefe de estado, no solamente como jefe de gobierno, porque es una región en donde hay ciertos sectores en donde el estado ha abandonado, y tenemos que dar cuenta de que el estado va a volver a estar presente, y que vamos a recuperar territorio, que vamos a recuperar la tranquilidad, que vamos a recuperar la paz para nuestros habitantes. Sí, hay que mostrar que el estado vuelve a estar presente, parte de las palabras del presidente, donde él señala que con los anuncios se busca y con el diálogo también hace retroceder a aquellos grupos que no están por el diálogo acá en la zona, en un contexto y en una visita donde también han sucedido hechos violentos en las últimas horas. Hemos visto en imágenes también árboles en las rutas, ¿no es cierto? En la ruta 5 a la altura de Quillem también vimos un hecho de una quema de una escuela en Cuara Cautín. Son las imágenes que nos han llegado y que hemos podido mostrar en las últimas horas en nuestros equipos, que están desplegados acá también en la región de la Araucanía, y es en esos hechos también a los que se lo va a consultar el presidente de la República en este punto de prensa. También sobre este llamado que hace hace algunas horas, la coordinadora Arauco Mayeco de sabotaje a la visita del presidente de la República, Gabriel Boric, señala antes de llegar hasta acá, hasta la región de la Araucanía, es que con el diálogo se busca dar soluciones a las peticiones y a las necesidades de la comunidad acá, en la región de la Araucanía, y en ese sentido van a avanzar. Es por eso que después de acá, desde este gabinete regional y este punto de prensa, que debería comenzar en los próximos minutos, el presidente de la República va a tomar un helicóptero rumbo a Angol para sostener distintas reuniones. Y en lo que hablábamos anteriormente, dado respecto de estos árboles en la ruta, también de estos hechos de esta quema de la escuela, es que la seguridad ante la visita del presidente de la República se ha reforzado desde ya hace varias semanas, pero que hoy se hace muy evidente cuando el mandatario llega al aeropuerto de la Araucanía y se desplaza hasta sus actividades todas. La ruta 5 estaba resguardada con personal de carabineros, también personal militar, después la Panamericana, posteriormente Lautaro, Caupolicana, las rutas hasta llegar hasta acá al pabellón Araucanía estaban resguardadas no solamente por tierra, sino que también en los edificios aledaños a la pabellón Araucanía también habían efectivos revisando que todo estuviese en orden, en que la seguridad estuviese acorde a lo que habían realizado ya en una avanzada anterior. La seguridad del presidente de la República se había desplazado hasta acá semanas antes, meses antes incluso, para ver que todo estuviese en orden y que esta visita se desarrollara de la forma más normal posible. Por eso también el uso de helicópteros. El presidente no suele usar helicópteros. La primera vez que lo hizo, y la única vez que lo hizo fue la región de Antofagasta, donde las distancias para llegar de un lugar a otro son bastante extensas y esta vez por los protocolos de seguridad que deben tener los presidentes de la República en ciertas zonas que son más complejas, entonces que se señala que se va a desplazar en helicóptero hacia las distintas zonas. Cuatro son las comunas que el presidente de la República va a visitar en esta gira a la región de la Araucanía. Una de ellas, este muco, donde nos encontramos posteriormente durante esta jornada, se va a desplazar hacia Angol el día de mañana, que es su segundo y último día de visita, va a estar en Lonquimay y posteriormente en Villarrica. No se sabe, eso sí, dónde va a pasar la noche, si va a pasarla en Angol o va a pasarla en Lonquimay, si se va a ir directo. Esa es una información que se mantiene en resguardo por la sensibilidad que claramente eso tiene y para resguardar la seguridad del presidente de la República. Lo que sí se sabe es que el día de hoy, durante su visita a Angol, se reuniría con víctimas de violencia rural y también tendría reuniones con autoridades de la zona y también con empresarios de la zona. Ahí no va a haber anuncios, mayoritariamente son reuniones privadas que se van a suceder durante esta jornada. Y también recordar ahora una información que está surgiendo, circulando sobre dónde iba a dormir el presidente de la República. Se descarta que duerma en un recinto militar. No se va a dar a conocer el lugar por motivos de seguridad, pero nos descartaron entonces que va a ser en un recinto militar. Claro, parte de las actividades que tiene el presidente Gabriel Boric, Marían, cuando hasta ahora algunos medios también regionales reportan que como medidas de seguridad y en la zona de Temuco también se han avistado varios francotiradores en el centro de Temuco para custodiar, por supuesto, el trayecto del presidente Gabriel Boric por las diversas reparticiones donde se ha reunido, tú lo decías, con el gobernador, con el gabinete y también con algunas autoridades de las comunas rurales, como por ejemplo el alcalde de Cautín. Para la tarde, para la reunión con las víctimas de la violencia rural o de terrorismo, como dice el gobernador Luciano Rivas, ¿se ha determinado, ha trascendido qué víctimas finalmente se van a reunir con el presidente Gabriel Boric? Porque la gama es bastante amplia. Hay empresarios forestales, víctimas que tienen cabañas, gente que solamente tenía sus casas patronales y que también han sido quemadas en los últimos meses. Sí, ahora, lo primero que tú decías, efectivamente, de hecho, acá en el pabellón Araucanía, los edificios aledaños hay francotiradores, lo hemos podido divisar resguardando la seguridad del presidente de la República. También personales de carabineros llegó muy temprano cuando nosotros nos instalamos acá con perros, ¿no es cierto?, para poder ver que no hubiese algún artefacto explosivo. Son perros que justamente se utilizan para esa labor. En cuanto a las reuniones por víctimas de violencia rural, esto se ha mantenido con estricto resguardo. En primera instancia, se nos informó por parte del equipo del presidente de la República que se iba a desarrollar una reunión con las víctimas de violencia rural acá donde estamos, en el pabellón Araucanía. Finalmente, nos dijeron que eso ya no se confirmaba y que se iba a realizar una reunión con las víctimas de violencia rural, pero que iba a ser reservada, iba a ser privada y más detalles no nos han entregado respecto de cuáles podrían ser esas víctimas. Ahora, es cierto que en la primera actividad donde estuvo el mandatario ahí en la reunión con el gobernador Luciano Rivas, llegaron varias víctimas que se apostaron en las afueras, ¿no es cierto?, del recinto donde estaba el presidente de la República solicitando conversar con él y también lo que hemos podido reportear es que algunas de las víctimas que tendrían reunión con el presidente de la República habrían sido contactadas por algunas de las autoridades propias de la zona. Es eso lo que hemos podido recabar. La verdad es que esta información se ha mantenido con resguardo por parte del equipo del presidente de la República. Estamos recabando información con parte de las propias autoridades de ahí, Angol, para ver si es que nos pueden dar detalles de, claro, cuáles serían las características de las personas que se van a reunir con el presidente de la República, cuáles van a ser las solicitudes y también si es que posteriormente a ello van a haber anuncios en ese tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, hoy día atrás, la reunión con el presidente le entregó un proyecto de ley para que fuera patrocinado por el Ejecutivo, un proyecto de reparación a las víctimas del terrorismo. Como eso sí, se denomina este proyecto entregado por el gobernador regional y se lo solicitaba entonces, lo decía el propio gobernador, que como también se habían hecho gestos con las víctimas del estallido social, entonces que también se hiciera un mismo gesto con las víctimas de violencia acá en la zona. Son detalles que también se van a hacer consultados al presidente de la República en este punto de prensa. Uno de ellos también el tema de la denominación de terrorismo que ha sido emplazado el presidente no solamente por parte del gobernador, sino también en las últimas horas por parte del alcalde de Temuco. Lo decía en una entrevista donde señalaba que no somos menos progresistas por reconocer que hay hechos terroristas en la zona y vamos a ver entonces cuál es la respuesta del presidente de la República y si también se conversó con el gobernador este concepto que se ha enfatizado por parte de las autoridades acá en la zona. Otro tema también va a ser justamente el tema de las víctimas de violencia. ¿Con quiénes se va a reunir? ¿Cuál es el perfil de ellas? ¿Qué se ha conversado? Esa también va a ser una pregunta que le vamos a realizar al presidente de la República junto con determinar también cuáles van a ser sus pasos a seguir acá en la zona las distintas actividades que va a tener. Sí, Dabor. Claro, y vamos a ver también si por ejemplo se reúne con Carmen Phillips que fue uno de los ataques más mediáticos que hubo durante el mes de octubre y en la zona de la Araucanía, una familia además emblemática en la zona que también se entiende según lo que ha trascendido en las últimas horas ha solicitado también ser parte de las víctimas que potencialmente podrían reunirse con el presidente Gabriel Boric. Te quería preguntar Mariana si en toda esta gira hay algún rol que vayan a cumplir los parlamentarios que el día martes se reunieron con el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo para coordinar de alguna manera para ver cuáles eran los problemas para transparentar en el fondo qué es lo que se buscaba en esta gira. ¿Hay algún rol que vayan a tener diputados, senadores tanto en Temuco, en Angol, en Lonquimayo, en Villarrica o no están considerados? Por el momento el rol que jugaron fue justamente en esta reunión que fue convocada por el presidente de la República hace unos días ahí en Cerro Castillo lo que él buscaba es que cada uno de los parlamentarios la mayoría de ellos de signo opositor ¿no es cierto? al gobierno le pudiera dar a conocer las necesidades más urgentes de la población y también de sus representantes ¿no es cierto? para poder llegar a un consenso sobre los anuncios que va a realizar en las próximas horas el presidente de la República y se nos señalaba desde la moneda que efectivamente se tomaron en consideración varias de las peticiones que realizaron sobre todo por ejemplo en materia de conectividad uno de los puntos sensibles acá en la zona en materia de inversión pública y privada y es por eso la presencia del ministro de Obras Públicas Juan Carlos García acá en esta gira del presidente de la República porque ahí también van a ir enfocados los anuncios del presidente en esa materia que fueron temas de los que se conversó ahí en esta reunión en Cerro Castillo con los parlamentarios de la Araucanía más allá de la seguridad que es un tema que claro concita toda la atención y es el foco de atención acá en la región el tema de la inversión pública privada de la conectividad en la zona es otro de los temas que genera gran expectación sobre los anuncios que pueda hacer sobre todo porque estos vendrían canalizados en este plan Buen Vivir un plan Buen Vivir que recordemos fue implementado por el gobierno la primera vez que decretan estado de excepción en la macrozona sur en la región de la Araucanía y en dos provincias de la región del Bío Bío lo hacen con este plan Buen Vivir han recibido varias críticas por parte de parlamentarios de autoridades de la zona señalando que no se conoce muy bien lo que ha realizado este plan Buen Vivir cuáles son los aspectos los avances y pues bien se busca que en esta visita se dé un reimpulso a este plan Buen Vivir y que los anuncios vayan justamente en las materias que los parlamentarios han señalado son urgentes para la ciudadanía acá en la zona así que claro la expectación es sobre estos anuncios que vaya a dar a conocer el presidente de la república si son justamente en la línea de lo que solicitaron los parlamentarios de la zona en su reunión con el presidente de la república ellos también cuando salieron de esa reunión en Cerro Castillo señalaron de estar expectantes a ver si finalmente se podría tomar en cuenta los distintos puntos que ellos analizaron que pusieron sobre la mesa en esta reunión y lo vamos a saber en los próximos minutos en esta declaración en este punto de prensa que va a ser la primera del mandatario acá en la región de la Araucanía claro Mariani estamos nosotros en vivo y en directo desde la Araucanía con la pantalla dividida a su izquierda imágenes en vivo y en directo del podio presidencial con el gabinete buena parte del gabinete presidencial también de la región de la Araucanía esperando las primeras palabras del presidente Boric ya con pie firme allí en la región de la Araucanía el inicio de esta gira que va a tomar al menos 48 horas y donde lo decía Marian está acompañada de la ministra Tobá del ministro de obras públicas y también Marian sorpresivo quizás que esté acompañado de Analia Uriarte que es una ministra más política que no pertenece a carteras sectoriales y que es básicamente la persona que enlaza el poder ejecutivo con el poder legislativo ¿ha trascendido el por qué ya fue convocada a esta gira del presidente Boric a esta zona tan compleja del país? Sí, Davor justamente tú haces ahí un punto importante respecto de además dos figuras que fueron las que ingresaron en este segundo tiempo que el propio presidente de la república lo denominó así cuando después del plebiscito del 4 de septiembre está este cambio de gabinete entra la figura de la ministra del interior Carolina Toa y de la ministra de la CECPRES Ana Lío Urarte al comité político y claro su presencia se debe a lo que conversábamos recién este plan Buen Vivir que si bien está erradicado por así decirlo en la cartera de interior respecto de que está enlazado a este estado de excepción constitucional también es parte del rol de la ministra de la CECPRES de poder llevarlo a cabo a través del parlamento y también tendría que ver con anuncios que pueda dar a conocer el presidente de la república que puedan tener que ver con algún paso por el congreso en cuanto a materia legislativa es por eso que efectivamente está su presencia acá por el plan Buen Vivir este reimpulso que se le quiere dar y por los anuncios que se espera tenga el presidente de la república en la zona ahora claramente es un respaldo del comité político también la presencia de ellas dos acá en la zona de la Araucanía la ministra del interior que ya había asistido hasta la región de la Araucanía hace algunas semanas y la primera que lo hizo del comité político fue la ministra Analia Uriarte justamente cuando el presidente Gabriel Boric estaba en la región de Antofagasta ella visitó la zona por así decirlo en palabras coloquiales hizo una avanzada acá con las autoridades de la zona ya las conoce bien y por eso también retoma este diálogo en esta segunda avenida por así decirlo y la ministra del interior también visitó la zona hace algunas semanas y es cuando ahí entonces ella señalaba que el presidente de la república no solamente iba a venir a la Araucanía a hacer un check de que visitó la región sino que iba a venir con una agenda y con anuncios contundentes y es por eso que se espera también que esos anuncios vayan en la misma línea de lo que señaló su jefa de gabinete y ministra del interior anuncios que por ahora se mantienen en resguardo ya sabemos y ha trascendido públicamente que son en estos dos temas que hablábamos en el tema de seguridad y de inversión ahora hay que ver entonces cómo se bajan cuáles son estos anuncios en específico si van a requerir de algún trámite legislativo para poder realizarlos a cabo también teniendo en cuenta que el día de ayer en el palacio de la moneda se llevó a cabo una reunión con alcaldes a nivel nacional donde estuvieron presentes varios alcaldes de la región de la Araucanía y el subsecretario de desarrollo regional hay varios alcaldes de esta región lo que pedían al presidente de la república es que se entregara recursos frescos a la región para poder contener la pobreza para poder realizar inversión pública y privada conectividad y que no fuera solamente una redistribución de los recursos ya disponibles en cada una de las zonas se le consultó también al subdera al subsecretario de desarrollo regional Nicolás Cataldo respecto de esta solicitud que realizaban los alcaldes y él señaló que hay recursos disponibles recursos frescos para los distintos municipios para el desarrollo de la región así que hay que ver también cuáles van a ser esos recursos esos anuncios que se van a disponer por parte del ejecutivo para el desarrollo acá de las comunas de la región de la Araucanía todo esto en instantes nosotros seguimos esperando acá hay varios medios regionales que llegaron y que están en todos los puntos nosotros hemos estado recorriendo cada una de las actividades del presidente con todos nuestros equipos que están desplegados en la región de la Araucanía porque esta visita ha llamado la atención de todos los medios y acá hasta el papallón Araucanía hay varios medios regionales que también han esperado la visita del presidente de la república y sus palabras que se den a continuación ¿no es cierto? a su bajada ya deben estar preparando los últimos puntos de su discurso de las declaraciones a los medios de comunicación ya un rato nos dijeron que baja pero la verdad es que su agenda se ha demorado se supone que este punto de prensa iba a ser a las 10 y cuarto 10 y media más o menos pero como ya es normal la agenda del mandatario se ha retrasado más de lo normal y estamos esperando ¿no es cierto? que baje mientras que ya la seguridad se ha desplazado policías carabineros están resguardando la zona para que posteriormente a este punto de prensa el mandatario de inmediato salga del pabellón y tome su helicóptero rumbo ya a Angol parte de la espera entonces que estamos realizando todavía acá en el pabellón de Araucanía claro Marían volvemos contigo en cualquier instante el presidente Gabriel Boric entonces hasta ahora está en Temuco más tarde va a estar en Angol y mañana en Lonquimay y en Villarrica volvemos a alazar con la región del sur de Chile una vez que el presidente Gabriel Boric entregue este primer balance y además responde algunas preguntas de la prensa en esta jornada de día jueves gracias Marían nos reencontramos en minutos gracias 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 Gracias.